El presidente Otto Pérez Molina rompió el silencio guardado por unos días luego de que la plaza de la Constitución se llenara con representantes de diferentes sectores y público en general para exigirle su renuncia, situación que él expresó que respetaba y que entendía el mensaje en forma clara. Teitero mi compromiso con el ejercicio pleno de la libertad de los guatemaltecos, así como el respeto de su opinión, entre otras razones, porque es indignante y vergonzoso para todos que se estén cometiendo actos que van en contra de la población. Luego del pronunciamiento presidencial, analistas comentaron el discurso del presidente Otto Pérez Molina, destacando que debido a la gravedad de la situación, es necesario que se lleguen hasta las últimas consecuencias y se deduzcan responsabilidades penales. Me parece que es un cinismo obsceno, porque primero estaba en contra de la CICIG, ahora que sí la CICIG. Ahora dice que está en contra de este monzón y que quiera la captura, pero no menciona que es el secretario privado de su vicepresidenta. Entonces está dando información a medias, lo que le sugieren los asesores, creyendo que con eso puede salir del brete. La bancada opositora líder fue muy cautelosa, al destacar que es importante resguardar el ordenamiento constitucional y así fortalecer las instituciones democráticas. Bueno, empecemos que porque la expresión del pueblo siempre debe ser escuchada, lo que hay que cuidarse es no el rompimiento del orden constitucional, que eso es delicado. En estos momentos que ya estamos a un paso de abrir la convocatoria de elecciones, entonces creo que es de analizarse si es de pedir renuncia o qué, o es de un llamado de atención. La cercanía de las elecciones y los costos elevados por preservar la institucionalidad del país han sido considerados por diputados, quienes han realizado un llamado a ser prudentes y respetuosos de la ley. Bueno, él manifestó el día de hoy que es bien importante que estemos unidos y que este proceso electoral que se avecina sea de mucha tranquilidad y respeto mutuo en virtud de que el país lo necesita. Es bueno consolidar las bases de la democracia y en esa virtud el señor presidente tuvo a bien hacer ese llamado para fortalecer este proceso electoral. Analistas se han pronunciado en torno a la solicitud de la denuncia del binomio presidencial, sin embargo consideran esa medida como inadecuada, toda vez que hacen falta solo ocho meses para que sea la transferencia de mano. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.